¿Qué es la estrategia de los medios alternativos? 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 Nosotros tenemos mucho tiempo ya trabajando para el mercado hispano en Estados Unidos Nosotros como grupo apostamos hace 30 años de que el mercado hispano iba a tener muchísimo potencial en Estados Unidos Efectivamente lo ha tenido, es el grupo que tiene el poder de adquisición más grande dentro de los Estados Unidos En la parte de medios es muy interesante porque el hispano está mucho más sensibilizado hacia lo que tiene que ver con los medios alternativos y medios digitales Nosotros los hispanos somos los que primero nos pusimos a hacer text messaging, SMS, a bajar contenidos a nuestros teléfonos muchísimo antes que los americanos Hay una cantidad de explicaciones pero eso hace que sea para nosotros un mercado muy interesante Nosotros en Univision actualmente le proveemos 45% del contenido que se ve en Univision es hecho por nosotros Contenido que ha tenido muchísimo éxito Lanzamos Evaluna ya a principios de octubre en primetime a las 8 de la noche La novela ha sido un super éxito, hemos tenido más de 5 millones de televidentes todas las noches hispanos viendo nuestra novela Que son números, bueno inspiran, son números de los cuales estamos muy orgullosos Y con el tema de Evaluna hicimos un experimento nuevo con Univision Fue la primera vez que trabajamos muy agarrados a la mano con la parte de Univision Interactive Media Y se creó toda una plataforma digital para darle un apoyo de contenido a lo que viene siendo la novela tradicional de pantalla Y el televidente respondió muy bien a ese experimento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!